Hola, buenos días a todos. La sesión de hoy va a ser sobre todo explicando las dudas que habéis tenido en relación con la autoevaluación inicial de Malabares, la elaboración del juego motor tradicional y ya iniciar para daros algunas pautas en relación con el juego, con vuestro primer juego motor. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero deciros que hay algunos que han empezado a tener algunos pequeños problemas que yo no he llegado a entender bien en relación con los comentarios en los juegos Malabares, en la evaluación inicial de los Malabares. Yo no he entendido, entonces, ¿qué es lo que he visto? Que si hay algunos que se le graban los comentarios sin problema, y hay otros que parece que tienen un problema al grabar los comentarios. Deciros que no os preocupéis porque lo importante no es que aparezcan aquí grabados. Lo importante es que estos comentarios que están aquí grabados los pongáis vosotros en el documento número 4 de vuestra carpeta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de qué es lo que quiero y qué es lo que ocurriría y eso. ¿Vale? Nosotros vamos a la evaluación inicial de Malabares en Juegos Motores, en la página web de Juegos Motores, y tenemos aquí el comentario que tenéis que realizar. ¿De acuerdo? Pues este comentario lo copiáis, este comentario lo copiáis y directamente vais y lo pegáis en el vídeo que tengáis de YouTube donde esté vuestra evaluación. Entonces, aquí vamos a comentarios. Tenéis que daros cuenta que aquí arriba a la derecha tenéis que estar identificadas para poder realizar el comentario. Y yo voy y pego el texto tal y como lo tengo. Pego el texto. Bien. Ya que tengo pegado el texto, para que no se me vaya a borrar, lo que hago es comentarlo. ¿Vale? Entonces tendrá que aparecer por aquí arriba mi comentario. Aquí está. El comentario solamente aparece en la primera línea y aquí te pone leer más. Entonces lo despliega, le haces clic, lo despliega y puedes ver más. Pero ahora lo que nos interesa es editarlo. Vale, pues yo voy a poner algo ficticio y aquí es que vamos a ir al minuto, esto tiene 17 minutos, pues voy a ir al minuto 15.30. ¿Vale? Al minuto 15.30 hasta el 15, hasta el 16.30. 16.30. Veis que sustituyo la X por el tiempo. ¿De acuerdo? 6.45 voy a poner. ¿Recepciones? Pues voy a poner 30. Es todo ficticio. Bien. Ya que he puesto esto, no vaya que se me borre, que se me vaya o lo que sea, lo que hago es darle a guardar. Después de haber hecho el comentario, ahora lo estoy modificando, le doy a guardar. Bien. Ahora vemos cómo ha quedado. Al ver cómo ha quedado, al ver cómo ha quedado, pues vemos que aquí si le doy al 15.30 iría al 15.30. De acuerdo, os dais cuenta, ha ido al 15.30, ha pasado un segundo, 15.31. Vale. Decís que se borra, pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, como lo que no queremos es perderlo, a mí que al final se quede el vídeo, el comentario puesto aquí en YouTube, no pasa nada. Me da igual si está mejor, pero si no está, lo que tenéis que hacer es, como si os aparece a vosotros aquí el vídeo, perdón, el comentario, si os aparece el comentario en el vídeo, lo copiáis. Y lo que hacemos es ir a nuestra carpeta que tenemos de, ir a nuestra carpeta de nuestro documento, donde están nuestros documentos de trabajo. Vamos a ver si, aquí, voy a ir a una que tengo yo de prueba, a nuestra carpeta donde tengo los documentos y en el documento número 4, en el documento número 4, que creo que ya lo tenía del otro día, lo que hago es pegar el comentario. Vamos a ver, vamos a ver, bueno, aquí lo copio. Control V y aparece el comentario. Como veis, en algunos casos aparece mal, ¿no? Entonces, lo único que tenéis que hacer es ponerlo bien y para que aparezca cada, en cada línea, un, en cada línea que aparezca uno de los tres. ¿De acuerdo? ¿Por qué me da igual que esté el documento, que esté en el vídeo de YouTube, el comentario? Pero, siempre que lo tengáis aquí, no hay ningún problema. No da igual que se haya borrado en YouTube, como si luego lo borréis vosotros. ¿Por qué? Porque si lo tenéis aquí, aparte de que os sirve siempre para, dice, si me ha borrado de allí, lo quiero tener, lo pongo, lo copio y lo pego de aquí. Aquí yo le doy y vamos directamente al punto 1530, que eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que a mí me interesa para poder visualizarlo. Normalmente tendría inicializada la sesión, pero vaya, es que... Veréis que está aquí en el 1531. Yo podría comprobar qué es lo que se está haciendo en ese momento. Así es que solamente comentaros eso, que es así de sencillo, que no tiene ningún problema. Y a todos aquellos que le están... Que ellos sí ven el comentario, pero luego no aparece publicado, daros cuenta de lo sencillo que es. Lo guardáis en vuestro documento número 4. ¿De acuerdo? Bueno. Esto ya en relación a algunas preguntas más que han salido con relación a la evaluación de malabares. Solamente tenéis que grabar la inicial y la final. Y lo demás tenéis que ir realizando el seguimiento de cuánto tiempo estáis realizando en el entrenamiento. ¿Vale? Bien. Yo creo que con esto queda bastante aclarado y no tiene por qué haber más problemas. ¿Vale? Bien. Lo... Pues bueno. Esto ya lo vamos a dejar. Y ahora vamos a ir a otro tema. El tema del juego motor tradicional. ¿Qué ocurre con el juego motor tradicional? Bien. Estoy teniendo muchas preguntas en relación a cuándo se entrega, cuándo lo vais a hacer, cuándo lo vais a poner en clase y eso. Bien. En relación a la exposición del juego motor tradicional, comentaros pues varias cosas. Y es que vamos a ver. Lo primero, deberéis de haber visto bien el vídeo para hacer de forma adecuada los pósters. No es que quiera coartar vuestra creatividad, pero seguir un poco las pautas y los patrones de las plantillas que tenéis para hacer el póster. En relación al tiempo que voy a estar realizando el juego motor tradicional, pues aproximadamente 10 minutos. Va a depender un poco de si va bien el juego o es demasiado parado y entonces si no lo cortamos sería un poco más corto. Y todos vosotros lo haréis el juego motor tradicional la semana próxima. ¿Raro será que dejemos un día más? A lo mejor podría ser, pero en principio no. Por tanto, todos tendréis que tener entregado el material que necesitáis para, como si todos lo fueseis a exponer el lunes próximo, el jueves que viene a vuestro delegado de clase y el delegado de clase nos pasará, cada uno de los delegados nos pasarán el conjunto de materiales que se necesitarán para esa sesión. Y claro, esa petición será una sola petición por grupo reducido de clase, petición de material. Tenéis que estar preparados tanto para hacer la sesión el lunes de la semana próxima como el miércoles. Y todos entregaréis anteriormente el póster. Os diré que me mandéis el enlace al póster porque en clase se verá el póster presentado. ¿De acuerdo? El documento de texto no es necesario ahora, solamente será el póster. Y ya está. Ahora mismo no se me ocurre nada más así de aclaraciones generales, pero sí voy a hacer aclaraciones más claras en relación con el juego motor tradicional. ¿Qué aclaraciones van a ser esas en relación con el juego motor tradicional? Mira, lo primero es comentaros que el juego motor tradicional quiero que lo hagáis en el formato, especialmente en el 160x90. Si hay alguien que quiera hacerlo además en el formato de 90x160 puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que vosotros vais a presentarlo en principio en la televisión, en el pabellón. Por lo cual lo importante será que se pueda ver claramente. Entonces, para verlo claramente, daros cuenta que se ve mucho mejor mirar estos números. ¿Cómo se ven mejor? ¿Así o se verían mejor así? Está claro que así. Ocupan toda la pantalla, el contenido se verá mejor. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el póster en 160x90. Si hay alguien que ya lo ha hecho en 90x160, pues puede cambiarlo de un lado, o sea, puede cambiarlo a este formato. ¿Cómo? Pues igual que ha hecho esto copiando de un lado a otro. Bien. Vale, cuando el otro día expliqué qué tipo de texto, qué tipo de datos, el que teníais que poner los logos de cómo hacer el juego, ahora os lo voy a explicar de nuevo. Algunas cosas para que vosotros las entendáis. ¿De acuerdo? Porque he tenido muchas preguntas y quiero que sean bastante claras y que lo veáis de una forma bastante sencilla. Mirad, en principio, las proporciones que hemos puesto para estas letras, está claro que estas son tamaños 50 y como veis aquí se puede editar. Yo aquí puedo escribir. Y estamos hablando del póster de 160x90. O sea, el póster que tenéis que entregar. Aquí las letras son de 60, también yo podría escribir. Y aquí en el documento gráfico, exactamente igual, yo también podría modificarlo. Yo también podría modificar esto. ¿De acuerdo? Podría cambiarlo de sitio, podría modificar cosas. Bien. Eso significa que lo había hecho de forma adecuada. Bueno, otra cosa aquí es el... Estos son letras 72. Como veis, en todos los casos hay un contraste fondo con las letras. Un contraste de las letras que se ven con el fondo. Si el fondo es oscuro, las letras son claras. Este es el caso. Si la... o aquí. Y si las letras son oscuras, el fondo es más claro. Además, le incorporo un símbolo, un logotipo de los que tenemos en el... De los que tenemos en la página web con simbología. De los que tenemos en la página web con simbología. En la cual tenemos, pues, diferentes simbolitos para la clasificación y estructura. Si hay alguien que quiere poner el símbolo de la Universidad de Granada o lo que sea, el que debe de poner es este completo. En el que está el de las asignaturas como motores, la facultad y la universidad. Que no ponga solamente uno. Porque es que hay algunos que quieren poner... No. Cogemos. Y si hay alguien que quiere poner esta imagen, pues, bueno, que la ponga en un lateral. No sé por qué. Pero que ponga esta. Porque así la puede reducir un poco de tamaño. Lo que sea. Lo que vea que es más apropiado. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo. Pero vaya, esta es copiar y pegar directamente. Tan fácil. Ahora. ¿Qué dudas y qué problemas estoy encontrando en algunos que me han consultado o en algunos que me han visto? En algunos póster que he visto dando una vuelta por vuestras carpetas. Pues mirad. Que cuando voy, esto no se puede editar. O esto no se puede editar. Que en lugar de poner un fondo plano en el cual resalten claramente el texto frente al fondo. Se le ocurre poner fotografías. No, no. Si ponéis fotografías, ponéis como aquí este gráfico. Una fotografía. Pero fotografías de fondo, no. Os voy a poner un ejemplo. Si yo ahora me encanta esta foto que yo creo que es del Olimpo. O sea, donde es el Olimpo de los dioses o el Partenón o algo así en Grecia. Cogemos. Y yo digo, me encanta esta imagen y la voy a poner de fondo porque es muy interesante. Cojo y cojo esta foto. Ya está. La copio. Y la pego. Vamos a ver. La pego aquí. Y la voy a poner de fondo. La voy a poner de fondo. A ordenar. Enviar al fondo. Vamos a suponer que tengo este texto. Vamos a ver. Este texto lo voy a poner. Control C. Control V. Aquí. Aquí. Vamos a ver el formato que le pongo yo. O opciones de formato. Bueno, esto es lo primero. Quitarle eso. Sólido y transparente. Bien. Daros cuenta que ya no se lee tan claramente. Entonces, no me pongáis imágenes en el fondo. Porque no se ve claro. Vosotros tenéis que ir a dar información clara. Aquí no se leería nada. Entonces, fotos en el fondo, no. ¿Vale? Si queréis poner alguna foto ilustrativa en relación con algo de esto, la ponéis. Pero sobre todo en el documento de texto podéis poner fotos ilustrativas en referencia, por ejemplo, al sitio de donde es el juego. ¿Vale? Entonces, no pongáis fotos de este tipo en el fondo. Que lo importante es que se vea un claro contraste entre el fondo y las letras. Otra cosa de creatividad. A alguien le dice, es que yo tengo dotes de artista. Olvidaros de los dotes de artista. Si alguien quiere los dotes de artista, después de haber hecho claramente el póster, puede hacer otro, como ese grupo lo haría, en plan artista. En plan artista me refiero a lo siguiente. Uy, es que estas letras son muy serias. Voy a ponerle este tipo de letra. Voy a cambiarle letra a esa, que es que la veo muy seria. Voy a ponerle este tipo de letra. Que no la entiende ni su madre. No. Quiero letras que se entienda perfectamente. O sea, poner letras que sean fácilmente visibles. No poner letras extrañas. Por eso, la letra que pone Roboto, pues está bien. Arial, algo así. Pero letras cursivas, letras, algún tipo de esto. No poner ningún tipo de letra de estas que sea difíciles de leer. No sé por qué os da por poner ese tipo de letra. No. No. Poner letras muy claramente de imprenta que se vean muy bien. ¿Vale? Y daros cuenta en el tamaño. 50. Este es el mínimo que podéis poner aquí. Aquí, el mínimo para los títulos. 60. Pero no es que luego me pongáis un título con letra diferente, con letra de esta y de 80. No. Bueno, en los títulos ya van bien así, ¿de acuerdo? Ya van bien como estaban anteriormente. Así es que dejadlo así, que se ve claramente el fondo de la forma. Y si queréis, podéis luego decir, ah, es que yo lo quería hacer creativo. Cogeis, duplicáis la diapositiva y aquí hacéis el mismo con toda la creatividad del mundo. Pero primero hacer uno claro, que lo entendamos todos. ¿Vale? Bien. Ahora, secuencias, vamos a ver más cosas. ¿Por qué algunos presentan? Bueno, otra cosa es que algunos os dé por poner cosas extrañas. Y dices, es que a mí este texto realmente yo lo veo, yo quiero que resalte un poco el texto. Y entonces cogeis y le ponéis, por ejemplo, un color que resalte, ¿no? Y luego de fondo, uy, es que el fondo este no parece. Y le ponéis un fondo así, ¿no? Mirad, eso realmente lo que es que resalta de una forma que cuesta trabajo leerlo. Molesta a los ojos, por favor, no lo pongáis así. Es decir, poner colores con un texto, con un fondo, con el pastel, no poner colores brillosos en el fondo. ¿De acuerdo? Algo que sea de fácil lectura, que no moleste a la vista. ¿De acuerdo? Daros cuenta que esto es para verlo en pantalla. Bien. Creo que sobre los colores está ya más o menos esto. Ah, bueno, si hay alguien que le falta y quiere poner en vez de un póster, en vez de una imagen, dos, no pasa nada. Puede poner dos, dos imágenes. Pero después de que serían dos imágenes de 160 por 90 centímetros. Pero vale, la cuestión es que no puede decir, es que a mí me ha faltado espacio, porque es que yo esto lo he explicado en letra 100. No, no, tenéis que encendiros a una letra prácticamente para el texto de 50, en los titulillos de dentro como 60, y en los títulos de fuera donde están vuestros nombres, y eso aproximadamente 72. Si a lo mejor no cabe ni tenéis que poner los tres y baja un poco, tampoco pasa nada que baje como hasta 60. ¿Vale? Pero dejar claramente esta estructura. Que todos tengáis la misma estructura de a la izquierda, en estos tres sitios, los nombres de lo que está puesto. No los pongáis por otro lado. Vale. Utilizar los cuadros que tenéis en otros sitios, en donde pone el simbolito, aquí una pequeña explicación, aquí seguís con la explicación, y en esos simbolitos es para que pongáis no solamente este deastre resumen, sino para que pongáis muchas más partes de las que hay en la clasificación y estructura. O sea, que pongáis, por ejemplo, pues, no sé si aspectos claves, descripción, variantes, que utilicéis logos de estos, o utilizar símbolos de estos para especificar algunas cuestiones. Y luego, es muy importante que si además vais a especificar algunos temas como de clasificación o calificación, tipo gasto energético, intensidad, clasificación por edad, el tipo de contenido físico que se realiza, que tenéis que hacerlo, tendríais que poner uno de los logos que haya por aquí, por ejemplo, vamos a suponer que fuese este, que fuese algo así similar a esto, entonces aquí pondríamos el logo de la intensidad, por ejemplo, y aquí una explicación en tres palabras, en cuatro palabras, mucha intensidad por esto, por esto, tiene que estar justificado, no pongáis ninguno sin justificar, ¿vale? O sea, los símbolos poner por poner, ah, pues yo a esto le pongo 12 copias e imágenes, y entonces tenéis un sitio donde ponéis aquí diferentes logos, uno aquí, ah, pues aquí es que se hacen cosas de equilibrio, copia e imágenes, y entonces tenéis aquí un grupo de diferentes simbolitos de estos, así, vamos a suponer que ponéis 6, 8, 10, sin ninguna explicación al lado, no tiene sentido, tenéis que poner explicación al lado, ¿vale? Bien, ahora, ¿por qué habéis cometido algunos errores de cuando estáis dibujando o lo que sea? Ahora, ¿esto luego no está adecuadamente aquí y te aparece que esto es tipo imagen y no se puede editar? Por lo siguiente, vamos a ir a verlo. Vamos, por ejemplo, al 30x30 y en el 30x30 vemos esto, ¿no? Bueno, vamos a poner algún ejemplo de otra cosa, por ejemplo, los objetivos motores. Pues digo, pues yo este de objetivos motores lo voy a utilizar, copio, me vengo para arriba aquí y lo pego, lo pego, y así aquí me aparecen todas las cosas que he utilizado para el juego motor tradicional. Aquí pongo el objetivo motor. Hay algunos que llegan y no, el objetivo motor no tiene ni el logo, que aquí ya lo tenéis puesto, y ¿qué es lo que, por qué no le sale bien? Porque han hecho, han cogido de aquí, copiar, y han llegado aquí y han pegado, pegar. Sale algo muy raro, sale algo muy raro, nada. Dice, ¿y qué hago si me sale eso tan raro? Y eso no sale bien, vamos a probar otra cosa. Entonces, algunos de vosotros habéis tenido la idea de coger esto como imagen. Y para coger esto como imagen, que es algo que no tenéis que hacer, lo habéis hecho de diferentes formas. Algunos han cogido y le han dado aquí un recorte y control C y lo ponen aquí. Entonces, lo ponen ahí. Si os dais cuenta, ya no ha salido con las dimensiones adecuadas. Algo será por lo que no ha salido con las dimensiones adecuadas. Bueno, la cuestión es que lo ponemos, ya la letra se ve como borrosa frente a este. ¿Por qué? Pues lo vais a ver. Ya veréis como si, eso es lo que han hecho algunos. Igualmente ocurre con el gráfico. Este gráfico es editable. Hay otros que han cogido el gráfico y directamente lo mismo. Han cogido la imagen, que la han podido coger así, o de esta otra forma, que es descargar la diapositiva. La diapositiva es, vamos a ver cómo es. Ah, bueno, aquí, archivo, descargar, imagen como PNG de la diapositiva actual. Eso tampoco es la solución, pero os lo digo para que sepáis cómo se saca también una imagen. La sacáis, entonces la habéis sacado y directamente luego esa imagen la habéis metido aquí. Mostrar imagen. Aquí, vale. Os dais cuenta en esto, se ven similares, pero no es como yo quiero que la hagáis. Aquí, esta yo la puedo editar y decirte, pues cambia esto, cambia lo otro. Aquí no. Esto es una imagen entera. Y además al darle de aureclis se ve claramente que esto es para que lo recortes. Eso no vale. Tenéis que hacerlo de la otra forma. ¿Cómo lo hacemos de la otra forma? Que yo quiero que pongáis varias secuencias. Que quiero que pongáis varias secuencias. Pues de una forma muy sencilla. Vale. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos pasarlo? Pues bueno, para poder pasarlo, para poder pasarlo, como quiero que lo hagáis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto en esto como en este. O sea, ver la diferencia que existe entre la edición y dime... ¿Qué diferencia tenemos entre esto y lo que teníamos anteriormente? ¿Cómo hacer que aparezca aquí así? Para que aparezca aquí así, frente a esas imágenes que hemos copiado y pegado directamente, lo que tenemos que hacer es en cualquier plantilla de estas de 30 por 30, de 60, de 30 por 60, las diferentes plantillas que podemos utilizar, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla que ya se explicó el otro día. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar esta parte. Lo selecciono. Le doy a control C y me vengo aquí y le doy a control V. Y me aparece en el primer sitio. Bueno, pues yo lo quiero poner más abajo, lo quiero poner aquí en el centro. Pues daros cuenta que lo único que tenemos que hacer o desplazarlo de forma manual o daros cuenta que esto es unas dimensiones de 160 por 90, 160 de ancho por 90. Si yo lo que quiero que este gráfico, este gráfico, este gráfico me aparezca en la posición, daros cuenta que posición pone ahora, 30, 30, para que quede perfecto lo dejo en 30, 30. Para que aparezca en la posición de central, pues yo tendría que poner altura, pues 60. Y ver, perdón, me he equivocado ahí, no era eso, es, perdón, ahí me he equivocado, en la posición, aquí hay 10, esto sería, en relación a la posición, esto tiene 10 de ancho y 30 de anchura, este recuadro, este recuadro, ver lo que tiene, este pequeñito, 3 de altura, 60 de anchura, ya os dais cuenta, si yo sumo esta anchura de, esta altura de 30 por esta, perdón, es que está girado, bueno, 10 por más los 60 que tiene este, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí estaríamos en la posición 70. Aquí pone posición 70 y quiero ponerlo a 0, bueno, que esté justo en 0. ¿Quiero poner lo que aparezca más abajo? Pues entonces, en el eje de la, en el eje de la I, lo que tengo que hacer es ponerlo a 30 y ver cómo ocupará la posición central, ¿de acuerdo? Bien, esto con respecto a gráficos, ¿os dais cuenta? Si es editable, si es editable, si es editable, el otro no es editable. O sea, os dais cuenta, yo os puse que la imagen de fondo, lo que es el campo de la pista de, la pista de ataque de balonmano, no es editable porque os puse solamente la imagen. Sin embargo, en el conjunto total sí es editable, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, en el anterior no. Y luego, os dais cuenta que aquí se ve mal el texto. Lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos. Se ve mal el texto, se ve borroso porque hemos copiado una imagen y se ha quedado de la imagen. Y se quedaba aquí el subrayado de que está mal el texto, de que el texto tiene un error. Tal y como eso, pero no lo podemos editar porque no es texto. Bueno, porque hemos copiado la imagen. ¿Cómo podemos pasarlo? Ese texto, ¿cómo podemos pasar este texto como texto? ¿Esta cuadro? Pues lo mismo. Tenemos que copiar esta diapositiva. Tenemos que copiar esta diapositiva. Pero no la copiamos aquí a la izquierda, copiamos de aquí del centro. Entonces, seleccionamos todo esto. Le damos a control C y nos lo llevamos aquí, control V. Lo mismo. ¿Qué posición queréis que me ponga? Bueno, la voy a poner en la posición. Si esto es 30, esto sería 60. Aquí sería 90. Y en la posición 10 más 30, 40. Vamos a ponerlo en la posición. En el eje de la X. Esto sería el eje de la X. Lo vamos a poner en... Lo voy a poner aquí al lado. En el central, pues, sería 70. 70. Y en este sería 30. Ahora os cuenta la claridad con la que se ve uno. Y con la no claridad que tiene el otro. Entonces es muy fácilmente ver si está bien hecho o si está mal hecho. Y están copiados del mismo. Uno bien y otro más. Bueno, esto es una idea. Ahora, algunos me decís, ¿qué cosas son las que deben de ir en el póster? ¿Qué cosas son las que deben de ir en el documento de texto del juego motor tradicional? Bien, para eso, para que os hagáis una idea, lo que tenemos confeccionado son unas rúbricas con las que os vamos a evaluar. Bueno, prácticamente son estas. Es decir, a lo mejor puede haber algún pequeño error o alguna cosa que no hemos aclarado perfectamente. Pero, básicamente, estas son las rúbricas que tenemos para la evaluación del documento y para la evaluación del póster. En relación a la evaluación del documento, bueno, básicamente deciros que la rúbrica consiste en los puntos, cómo lo vamos a evaluar. Y entonces, cada uno de los diferentes criterios que hemos utilizado, pues, por ejemplo, formato del documento según las directrices establecidas. Aquí es lo de poner el índice, o sea, tener el índice adecuado, el tiempo, el título, el código, etc. ¿Vale? Aquí, pues, entonces vemos cómo las calificamos solamente con estos cuatro puntos. 0 si está mal, 3 con 33 si está regular, 6 con 66 si es bueno y 10 si es muy bueno. El formato, ese criterio está muy bien hecho. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y eso en todas las partes. Entonces, tenemos aquí la parte de la descripción del formato. Si ponéis el nombre del juego, etc. Esto en el documento de, daros cuenta que es en el documento de texto. ¿Vale? Que ahora no lo tenéis que entregar, el documento de texto. Solamente tenéis que entregarlo después. Pues, al final, cuando lo digamos ahora mismo solamente para la sesión, tenéis que tener hecho, que os pondré un formulario para que lo enviéis, el enlace al documento. Pues, a lo mejor os digo que os descarguéis el póster. Por cierto, ya que he dicho que a lo mejor os digo que os descarguéis el póster, descargar el póster sería, por ejemplo, este es el póster. Pues, entonces, como he dicho anteriormente, os ponéis aquí, le dais archivo. O sea, tenéis que haber señalado lo que sea del puesto y decir, archivo, descargar. Y entonces, descargáis la imagen en PNG. ¿De acuerdo? De la diapositiva actual. ¿Que alguien ha utilizado dos? ¿Que es el máximo que podréis utilizar? Pues, ponéis dos. Hacéis lo mismo con dos diapositivas. ¿Vale? Bueno. Lo que estaba comentando era... Vamos a ver lo que estaba comentando. A ver si lo he quitado en medio. ¿Qué he hecho? Bien. Lo de los criterios de evaluación. Entonces, tenemos varios puntos. Uno. El formato. Otros objetivos. Como habéis puesto los objetivos. Otros elementos organizativos. Entre los que están algunos que, sobre todo, quiero que aparezcan los de calificación y clasificación en el póster. Pero, bueno, aquí también tendréis que nombrarlo un poco en la descripción y organización. Aunque lo he quitado de la descripción y organización. Bueno, son elementos organizativos. Lo he separado un poco de la descripción y organización. Porque aquí ya entran otras cosas, ¿no? Intentar poner todo lo que podáis en estos ítems, también como expliqué, con referencias, etc. Y luego, en cuanto a la referencia, deciros que, por favor, preferentemente, hacer mención a vídeo. Porque, en la mayoría de los casos, vosotros lo que hacéis en la referencia es copiar y pegar la referencia de texto, ya sean artículos o libros, copiar y pegar las referencias de un libro sin ningún sentido. No lo hagáis. Entonces, mejor poner las de vídeo para que veamos claramente a qué vídeo os referís. Tenemos vídeos de todos los juegos que queráis. Por cierto, eso es una cosa que quería comprobar. Vamos a suponer, vamos a ver lo de los vídeos. Lo de los vídeos. Cómo encontrar vídeos a juegos. Hay alguien que dice, no tengo referencia a ese juego. Yo no tengo ni idea. Este es el blog de Juegos Motores. Le dais y decís, rayuela. Vamos a suponer que quiero jugar a la rayuela. No va a haber ninguno. Anda, sí. Qué casualidad, hay varios. Pues ya tengo varios para referenciar. Ahí el que dice, es que no sabemos, no sé cómo jugar al, no lo sé, churro picoternas, churro. Vaya, sí hay. Creo que hay unos cuantos para referenciar. Y podéis referenciarlo directamente del vídeo de YouTube al que está enlazado este. Vamos a jugar al burro. ¿Habrá alguno de burro? Sí. Vamos a jugar alguno de pastores. Vaya, hay varios de pastores, ovejas y lobos. Vamos a otro de, no sé, lo que se os ocurra. Ponerlo aquí, que seguro encontráis muchos vídeos. Y si no, algunos similares. Lo digo porque es que aquí vais a encontrar muchísimos, muchísimos vídeos. Y referencias a estos vídeos sí son claras. Muchas referencias a los textos que hacéis. No son nada adecuadas ni tienen casi nada que ver. ¿Vale? No me importa que pongáis también la de los libros, pero principalmente a los vídeos. Porque me importa no solamente la mecánica, sino la dinámica. Y la dinámica es cómo hemos llevado las mecánicas que hemos puesto en el texto de ese juego a la práctica en el juego. Esas son las dinámicas. Entonces, yo quiero ver las dinámicas, no las mecánicas solamente. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta porque en esto de las dinámicas, las mecánicas y las dinámicas de los juegos motores tradicionales, fundamentalmente lo que vamos a evaluar luego en el juego motor, en vuestro primer juego motor, va a ser algo similar al documento que estáis haciendo y al documento de texto y al documento de póster que estáis haciendo en el juego motor tradicional, pero añadiendo sobre todo explicaciones, referencias a vídeos con mecanismos y dinámicas en vuestro juego motor 1. O sea, por eso es que es básicamente lo mismo. Por eso digo que ya debéis de empezar a hacer vuestro juego motor 1, que va a ser muy similar a eso. Y en relación a la evaluación, pues será similar a como estáis viendo aquí. Aquí os explico un poco las diferentes cosas, como por ejemplo, las referencias de las normas, pues cómo las tenéis que poner. Y luego ver también lo del antiplagio, porque luego al documento de texto le pasaremos el antiplagio. Y luego igualmente el seguimiento. Hay algunos que luego de pronto aparece el juego hecho en el Drive. No, no, tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo en el Drive, no hacerlo fuera y luego que aparezca directamente en el Drive. Entonces, daros cuenta que estos son los diferentes criterios y algunos criterios que si tienen mal ese criterio totalmente, tienen mal el juego, como pone aquí. Y aquí la calificación. En principio aquí, en este primer juego motor tradicional que vais a exponer, no vamos a tener en cuenta la exposición, porque va a ser muy rápida. Ahora, vale, y sobre todo queremos evaluaros cómo habéis hecho el póster, la presentación un poco, para que la mejoreis en el juego motor 1. Aquí no la vamos a tener en consideración y aquí será 50% del póster y 50% del documento. Esto es básicamente cómo será, a lo mejor puede tener o por error o alguna cosa, una pequeña modificación, pero será básicamente cómo vamos a evaluar. Esta es la rúbrica con la que vamos a hablar, pero igualmente tenemos la rúbrica del póster. Entonces, la rúbrica del póster es muy similar, en la cual decimos, por ejemplo, formato del documento según la dirección. O sea, tenéis que poner simbología, los simbolitos que hemos dicho anteriormente y simbolitos con calificaciones, que tengan formas proporcionadas. O sea, hay algunos de vosotros que llegan y aparecen formas desproporcionadas. ¿Qué son formas desproporcionadas? Pues formas desproporcionadas es que yo estoy en el documento de 30x30. Vamos a suponer que quiero poner una, en vez de ser objetivos motores, aquí lo voy a poner esto de otro color y voy a poner, pues no sé, quiero ponerlo de color, bien, esto, y esto lo voy a poner de color así clarito. Creo que era este el opuesto, ¿no? Sí. Bien. Vale. Y entonces ahora aquí quiero poner un logo que voy a hablar de la intensidad del juego. ¿Vale? Por ejemplo, entonces, si el juego es muy intenso, menos intenso, intensidad. Y yo creo que tiene intensidad muy alta. Entonces cojo y digo, pues voy a coger este logo, copiar imagen, intensidad alta. Lo pego aquí. ¿Vale? Y me aparece así, de pequeño. ¿Qué hago para que sea más grande? Le doy al shift, o sea, al elevador, a la mayúscula, y lo arrastro con el ratón. Por eso era importante que tuviese el ratón. Esto con los dos dedos en el portátil, bueno, ya en un móvil no lo podéis hacer ni por recomendación. Entonces, no vale para nada. Y aquí podéis poner, yo creo que este juego es muy intenso, la justificación. Es muy intenso por tal, 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 tal. Bueno, ya lo ponéis con letra normal. Ponéis. Aquí cogeis, ya no lo podéis en negrita. Tiene intensidad alta porque, yo que sé. Y la justificación, su intensidad es alta. Porque ya escribid lo que tengáis que escribir, ¿vale? Si en lugar a lo mejor dices, pues, que yo creo que aquí con intensidad es que ocupa demasiado espacio. No necesito más cosas. O sea, dice, pues, bueno, no pasa nada que aquí ponga, no sé, intensidad. No sé, por ejemplo, dice, gasto energético, intensidad. Pues, no sé, por ejemplo, gasto energético, intensidad. Entonces, cogeis, igualmente dice, pues, bueno, lo ponéis aquí debajo. Entonces, aquí cogeis y este en lugar de intensidad ponéis aquí gasto energético y lo explicáis. Y caeis el gasto energético y ponéis aquí el del gasto energético, que es muy alto. Vamos a ponerlo muy alto. Lo ponemos aquí, le pulsamos la tecla de mayúsculas y arrastramos con el ratón y nos sale así, ¿vale? Otra forma de ponerlo podría ser, podría ser así, no nos sale achatado. ¿Por qué? Porque a muchos de vosotros intentan hacerlo a mano y le salen cosas muy raras. Y le sale a lo mejor así o le sale así. Salen cosas muy raras. No. Ponedlo tal y como yo he dicho. ¿De acuerdo? Bien, y con los gráficos, pues, no sé si habéis dado cuenta que aquí, por ejemplo, una de las explicaciones que pongo en los criterios de evaluación, bueno, ponemos los formatos tal, los objetivos, que los tengáis bien formulados, que estén empezando en infinitivo, etcétera, etcétera. Que el objetivo motor lo pongáis bien, es fundamental. Gráfico. No tiene gráfico o si tiene gráfico es sin simbología de movimiento. ¿Qué significa simbología de movimiento? Daros cuenta que si no tiene gráfico o si tiene gráfico es sin simbología de movimiento, quiere decir que está mal. Vamos a ver qué es lo de la simbología de movimiento. La simbología de movimiento es esto. Que yo he puesto diferentes, diferentes cosas de movimiento. Pues tengo que poner varios gráficos con movimiento. Esa es una de las razones por la que también os decía que era importante que utilizaseis el ratón. ¿Vale? Tened cuenta que aquí incluso luego lo pueden modificar. Este tipo de cosas así de sencillo. Aquí tenéis cuáles son las simbologías que tenéis que utilizar, pero esta simbología os explica cómo es. Pero, ¿cómo tenéis que hacerla? Para hacerla, lo que tenéis que hacer es utilizar la flecha. Daros cuenta una cosa en relación con el este, que aquí os pone una idea de cómo es de ancho. Vamos a ver qué es cuatro puntos, es poco. Ocho puntos, ese va bien. Pues parece que ocho puntos está bien. Pues ya sabéis, ocho puntos, negro, una punta en la flecha. Si yo quisiera poner más jugadores o otro tipo de líneas, pues daros cuenta que aquí tenemos diferentes tipos de líneas. Vamos a suponer que este va a hacer un pase aquí a un compañero que tuviese. Entonces tengo que ponerlo con líneas discontinuas. Así de sencillo. Lo giramos, lo ponemos de forma adecuada. Eso sería. ¿De acuerdo? Tenéis que poner muchas imágenes de estas, cuantas más mejor. Entonces, en la explicación de cómo es la evaluación de los gráficos, pone en la rúbrica, pone que tiene solo un gráfico con simbología de movimiento regular. Daros cuenta, si estáis en este apartado, nos vamos a la evaluación total y pone si está mal regular o mal los gráficos. O sea, si estamos tanto en esta situación como en esta, aunque esto esté puntuado con un 3,3, tal, en total el juego, el póster estaría con un 0. ¿Vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Igualmente. Tiene buenas secuencias gráficas, tal, tal. Dos o tres secuencias. Es que no hay que hacer cuantas más mejor. Tiene más de cuatro o más secuencias gráficas, pero yo aconsejo que cuantas más mejor, porque lo que quiero es que todo sea muy gráfico. Muy gráfico. En los póster, por ejemplo, hay gente que en el póster aquí, que queremos la explicación, a lo mejor hay gente que se le ocurre poner una foto de el país donde se juega. No, no. Aquí no me interesa el país donde se juega. Aquí lo que me interesa es cómo se juega. Cuantos más ejemplos de cómo se juega, mejor. Si vosotros a lo mejor queréis poner también una adaptación de cómo se juega con relación al tradicional, lo podéis poner. La localización, más bien ponerla en el documento de texto. Aquí no. En el documento de texto, si se queréis poner un mapa de Rusia, porque este juego se hace en Rusia o se hace en el centro de África, perfecto. Aquí no. Aquí más bien es cómo se juega. La explicación rápida de cómo se juega. ¿Vale? Vamos a seguir con el... Con el póster, la visualización. ¿Se identifican tres o más errores de formato? Bueno, es que me refiero a las proporciones que he dicho anteriormente de los elementos, el color, lo contraste y si las letras o los elementos son adecuadas. Si ponéis letras que no son claramente visibles, legibles, pues no está bien. Y luego igualmente con lo del seguimiento. Si está hecho, como en lo otro que habíamos hablado anteriormente, si está hecho o no andrás. ¿De acuerdo? Básicamente esto sería, aquí lo tenéis en la explicación de la rúbrica. Puede haber mínimo cambio que a lo mejor por cómo lo hayamos hecho o cómo lo expongáis o alguna cosa. Pero básicamente va a ser esto. Y en el juego motor 1 va a ser muy similar. Va a ser muy similar en el que además vamos a incluir una evaluación muy clara de los... de los mecanismos y dinámicas. Pero básicamente esto. No olvidéis, no olvidéis que aquí no tenéis que poner referencias. La referencia, si queréis poner una, vale. La referencia al documento de texto. Y aquí sí que se vean claramente las simbologías con calificaciones, con clasificaciones, simbología para identificar los diferentes apartados. ¿De acuerdo? Todo esto, por favor, tenedlo en cuenta. Y ya está. Que empecéis a hacer ya el juego motor 1. Y no me quiero alargar más, pero... Ya está. No me quiero alargar más. Creo que con esto ya tenéis suficiente por hoy. Y si tenéis cualquier pregunta, por favor, el próximo día en la clase práctica la vamos viendo. A las demás preguntas que hay de email, etcétera, etcétera, las iré contestando, pero creo que con este ejemplo ya está todo bastante bien contestado. Pero bueno, o casi todas se han contestado de forma bastante genérica. ¿De acuerdo? Pues ya está. Solamente deciros que muchas gracias y ya está. Hasta el próximo día en la clase teórica. ¡Gracias! 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 Gracias.